Y no quiero saber nada, nada de ti amor No quiero saber nada de ti, solo me has causado dolor Prefiero no verte mil veces la muerte, que sigas manchando mi honor Rompí tu retrato, hice mil pedazos, todos los recuerdos de tu amor Te juro que ahora si te olvidé, demonio disfrazado de mujer Contigo yo me equivoqué, definitivamente lo sé Por eso te odio, con todas mis fuerzas, no quiero verte nunca más No perdamos tiempo, que de tu cariño no me quedan ganas de hablar Nada, no quiero nada, nada de ti, nada de ti Nada, no quiero nada, nada de ti, nada de ti Y la otra latina de Ecuador, con mucho amor Nada, no quiero nada, nada de ti, nada de ti Nada, no quiero nada, nada de ti, nada de ti